Mis chiquitas y chiquitos preciosos, por fin hay colaboración entre Ayan Ferb y Domelipa, y no solo ellas juntas, también con Brianda. El Domelipa Fest fue toda una locura, todos los mecánicos les bailaron a Domelipa y a Ayan Ferb, hubo una serenata para Dome. La Ayan Ferb se estuvo agarrando a los besos con el amigo de Augusto, y él dijo que él es el original y que el otro es una figurita repetida. ¿Mont Pantoja no fue invitada al Domelipa Fest? ¿Amenazan de muerte al bebé de Nicole Figueroa y Augusto Jiménez? Todo y sin mucho más a continuación. Hola, hola mis chiquitas y chiquitos preciosos, espero que tengan un muy buen inicio de semana. Ya saben que como siempre, aquí te mantenemos informado de todas las novedades que ocurren en TikTok. Así que te invito a suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo, ya que así me ayudarías mucho. Y bueno, el día de hoy las noticias están potentes, así que comencemos. Y sí, yo sé que todos gritamos de emoción al ver esta colaboración, y es que la verdad todos la esperábamos. Pero bueno, vámonos brevemente a la fiesta que hubo antes, ya que Ayan Ferb se estuvo agarrando a los besos al amigo de Augusto Jiménez. Ese amigo que incluso había ido a su baby shower, y pues al parecer esto a él no le gustó, ya que dijo, Que no opine, dicen mis amigos, mi para ti está lleno de tu amigo, tu amigo, con suerte tengo dos amigos, ¿qué me meten a mí? Con la sirenita andamos así con el chisme, qué tiempos en esos donde yo andaba metido en cada cosa, ahora solo se disfruta de afuera. El original está casado, tocó figuritas repetidas, jajaja. Y bueno, muchos dicen que Kevlex también se quiere meter en la polémica, ya que él dijo, ¿con esos amigos para qué enemigos? Pero bueno, lo único que podemos decir es que la Ayan Ferb y la Domelipa por fin nos dieron la colaboración que todos estábamos esperando. Y la verdad yo honestamente quedé en shock y estaba gritando de emoción. Y bueno, es que el Domelipa Fest ya había iniciado, y vaya invitados que tenía. Brianda, Ayan Ferb, Melipanda, Kuno, Aaron, todos mis chiquitas y chiquitos preciosos, todos estaban invitados. Y vaya que la pasaron bien, ya que había un toro mecánico, enanos, bailes privados, serenata, hubo de todo mis chiquitas y chiquitos preciosos. Así que aquí te mostramos los mejores momentos. Espérate, espérate, amiguito. Dale, dale. Pero, si le da rapión, mi hijo. Te encajo la bota aquí. Dale, dale, dale. No, 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 no. ¡No puedes, no, no puedes! Y dale. Se parecía a mi. Se la mató aquí. Dale, dale rápido. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 Y pues Carole no se quedó callada y dijo lo siguiente Ah, y sobre esta persona que está hablando mucho, la otra, que ya dedicó como 20.000 tweets, ya está un en vivo, y dice eso en vivo, bueno, que alcancé a ver, alcancé a ver, que dice, como, X, yo no, a mí no me importa, pues, o sea. Antes de este video, salió un video que sí iba dedicado hacia estas personas, ahí sí considero yo que el video estuvo fuerte, que fue en el video en el que yo no me metí, porque entonces yo no tenía que meterme. Y ninguno, bueno, yo no voy a hablar de él, porque no tengo nada malo que decir de él, y ella no salió a defenderlo, siendo que ahí se había sido un video dedicado. Y hasta... se quedó callada. Pasa lo del concierto, donde lo criticaron mucho, que yo vi, y... tampoco salió a defenderlo. Sale mi video, donde literal, solo me preguntaron, ¿te cae mal? Y dije, me voy a tomar un shot. No me caía ni bien ni mal, por eso me tomé el shot, porque realmente no sabía qué responder. Ese... esa simple pregunta, bastó, eso de... esa pregunta es, ¿te cae mal o no? Me voy a tomar un shot, bastó, para que se atacara, hiciera mil tweets, me mandara mensaje, y hasta hiciera un en vivo. O sea, solo... no es mi culpa, o sea, realmente no me caía ni bien ni mal, porque exactamente no me hizo nada malo, realmente no me hizo nada malo. Y bueno, ahora vámonos con Ignacia Antonia, que nos estuvo contando que duerme con Kevlex, y que alguien intentó pasarse con ella. Veamos todo a continuación. Perdón, me tomo una siesta de dos horas. ¿Te tomaste? Sí, te vi esta besita del tiempo. Mentira, tú dormiste conmigo. No. Y bueno, hasta ahí concluyo el video de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben que siempre estamos al tanto de las noticias y novedades que ocurren en TikTok. Y antes de despedirme, mandar un saludito muy especial a todas mis chiquitas y chiquitos preciosos, que en el video de hoy son... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!